en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén comienzo esta mañana con el corazón lleno de confianza y pongo mi día en tus manos confiando y sabiendo que me darás lo que necesito para encontrar mi felicidad junto a ti me encuentro en tu presencia me poso a tus pies para alabarte por la eternidad solo en tus manos me siento seguro confío en que me bendecirás con tu compañía durante toda la jornada que comienza el día de hoy señor mío quiero dejar que hoy la fuerza de tu espíritu capacita mi corazón y lo haga noble y dócil a tus inspiraciones para poder acercarme más a la figura que quiero reflejar de ti en mi vida amado dios hoy me presento ante ti para darte gracias por tu bondad y tu amor gracias padre del cielo por cuidar de mí de mi familia y por todo aquello que tú nos brindas sin límite gracias por el aire el agua y el mundo que nos has dado por tu salud y tu alimento pero sobre todo por tu amor mi vida no tiene sentido sin ti te pido que me des todo lo necesario y me llenes de la alegría que tantas situaciones difíciles me han robado la derrota me inspira y me hace sentir que tengo fuerzas para seguir luchando te pido que me guíes con tu misericordia me protejas con tu sabiduría me ayudes a cumplir mis responsabilidades de la mejor manera posible no dejes que mi corazón herido me ponga en conflicto con aquellos con quienes comparto mi vida dame tu paz que es lo que necesito para seguir adelante y para ser feliz gracias porque entiendo que aceptando a los demás soy más feliz y me siento libre señor me postro ante tu presencia y te pido perdón por mis decisiones equivocadas tú conoces todo de mi actuar regálame la fuerza de tu espíritu y que ella misma me conduzca por las aguas tranquilas de tu amor dame esperanzas para no desfallecer para poder amarte cada momento y así poder amar a todos necesito humildad desprendimiento y generosidad tú sabes todo lo que me conviene y quizás yo no he podido descubrirlo en ti me veo fortalecido para enfrentar y vencer las dificultades padre de amor bendíceme en este nuevo día para contar con tu sabiduría amén ahora quiero animarte para los próximos momentos quiero que sepas que tenemos un dios que muestra su poder cuando pensamos que no hay más esperanza tenemos un dios que comenzará a hacer posible lo imposible justo cuando crees que algo nunca sucederá nosotros hoy tenemos un dios que te levantará cuando creas que ya no puedes levantarte así que esto es lo que quiero que creas quiero que creas la palabra de dios que dice en efesios 3 versículo 20 al 21 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en iglesia en cristo jesús por todas las edades por todos los siglos amén en este día solamente debemos de creer en una sola cosa que estaremos bendecidos y fortalecidos iluminados y guiados por la bondad de nuestro señor jesucristo y el amor de nuestro señor padre hacia un camino lleno de metas cumplidas de avances en nuestra vida hacia un camino lleno de amor de prosperidad de salud camino lleno de sanidad de amor con la familia mi nombre es antonio y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga te proteja en este bello día y gracias